Muy buenas tardes, ahora la sesión. Don Ricardo y Doña Maribel, bienvenidos ambos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su caso, Don Ricardo? Bueno, yo vengo para que... por la parte del divorcio. Divorcio. ¿Cuánto duró este matrimonio? Cuarenta y tantos años. ¡Guau! Harto tiempo. Una vida completa. Algo así. Poco común en esta época. Así es. ¿Y separado hace cuánto? De octubre del 2017. Ya. ¿Hijos? Dos. ¿Sobre 28? Sobre 30 ya. Ah, ya. Ni siquiera vale la pena. Entonces, tocar el tema. ¿Sociedad conyugal o separación de bienes? No, era... ¿Sociedad conyugal? ¿Ya hay bienes en este matrimonio? Sí. ¿Cuál bienes? ¿Qué bienes tiene? Casa. Casa. Una casa. ¿Quién vive en la casa? Yo. Ella. ¿Y qué quieren hacer con esa casa? Yo quiero la casa. Quiero que él me ceda los derechos de la casa por los años que yo estuve con él, porque yo tuve dos hijos. Al tener mi segundo hijo, yo tuve que dejar de trabajar porque tuve un hijo con problemas. Además, él nació con una mala formación congénita. Entonces, ¿y con el divorcio? ¿Y con el divorcio estás de acuerdo? Sí. Sí, sí. Sí, siempre y cuando él me ceda los derechos de la casa. ¿Y por qué se separaron después de 40 años? Como que uno diría que después de esa cantidad de tiempo junto con alguien, ya... Si era jueza, ¿por qué nos separamos? Porque nuestro patrimonio ya no era matrimonio. Solamente vivíamos bajo el mismo techo. Pero ya no teníamos vida de pareja. Porque yo a ella, por más que la busqué como mujer, como mi pareja, ella decía que ya no sentía nada por mí. Por lo tanto... Eso se acabó el amor. Claro, se acabó justamente eso. Pero nosotros estábamos acostumbrados, teníamos una vida juntos y yo pensaba que nosotros no íbamos a morir juntos, que estaba así. Era así la vida de nosotros. Yo me acostumbré a su mal carácter porque él, por ejemplo, él no dialogaba. Él, yo era la persona que lo tenía que atender a él y él comía y se iba a encerrar a la pieza. ¿Pero eso fue siempre así durante los 40 años o no? No, el último periodo. El último, supongamos, 13 años. Los últimos 13 años. Ya, porque yo, él le teníamos problemas de carácter sexual. Y nosotros fuimos a ver médicos, pero ni así hubo un repunte, digamos. Maldicho lo que estoy diciendo a lo mejor. A ver, entonces usted me dice, por un lado había un problema de comunicación. Dice que el caballero se aisló, dejó de conversar con usted, entonces se empezó a pagar el amor. Y además tenían un problema de incompatibilidad sexual. Exacto. Que tampoco funcionaba por ese lado. Entonces no funcionaba comunicacionalmente ni tampoco sexualmente. Porque, por ejemplo, él no aceptaba que yo le dijera las cosas. Lo que nos pasaba, no aceptaba que yo le dijera las cosas. Y él me decía, no te das cuenta que tú, lo gorda que estás, que ya no eres atractiva para mí. Así me trataba él. No, ahí sí que no será. Me decía, tú no tienes un espejo, no te miras al espejo. Así me trataba. No, ahí sí que no será. Entonces mi autoestima estaba por el suelo. ¿Eso cuándo partió? Como 13 años antes de que nos divorciaran, de que él se fuera de la casa. O sea, ¿no siempre fue así? No, no siempre. En un principio cuando ustedes se casaron, tenían una buena relación, se llevaban bien, él era... Sí. Por algo se casaron, me imagino. Pero sí, siempre fue flojito, quedado de trabajo. Por ejemplo, él trabajaba... Ya, pero es que todos tenemos defectos, que cuando uno se casa, a uno los pone románticos esos defectos. Y después cuando van pasando los años, empiezan a ser defectos. Sí, pero es que era siempre. Él trabajaba siete meses y descansaba seis. Y los cambios importantes, los cambios que finalmente, según su versión, terminan destruyendo este matrimonio, que es la falta de comunicación o la difusión sexual o lo que fuera, ¿se produjo a raíz de algo? ¿Fue solo desgaste? Eso, porque él no era atento conmigo, no había ni una atención para mí como mujer, nada. No parece... Parece normal que ciertas cosas empiezan a molestar producto del desgaste de la relación. Lo que usted señala, sí me parece... Lo otro que señala, sí me parece importante. No sé qué piensa don Ricardo. ¿Está de acuerdo que fueron esas las razones que desgastaron su relación? Ella dice, no conversábamos, no hablábamos, no teníamos comunicación, no había compatibilidades. De intereses sexuales. Señora jueza, ella empezó a trabajar en la feria. Ya. Ya, él le molestaba. Entonces, desde ya, nuestra relación, ahí se empezó a enfriar, digamos. ¿Y por qué le molestaba trabajar en la feria? No, si no me molestaba que trabajara. ¿Y por qué la feria influye en la relación? Eso empezó a enfriar nuestra relación porque pasábamos muy poco tiempo juntos. Muy poco tiempo juntos. Pero las ferias funcionan durante el día. Sí, pero hasta ella llegaba como a las 3 de la tarde a la casa. Y podría llegar, yo llego a las 8 de la noche a la casa. Y la gente que trabaja en el mono, imagínese. Eso a mí me empezó como a gatillar. Porque antiguamente pasábamos todo tiempo juntos. ¿Usted no quería que yo saliera de la casa? Sí, eso quería. Él quería que yo... Teníamos un trabajo más estable y pasábamos mucho más tiempo juntos. Él quería que yo estuviera ahí. De acuerdo, pero también está dentro de la normalidad que una persona salga a las 7, 8 de la mañana y llegue a las 7 de la tarde. No, si el que salía temprano era yo. Entonces, ¿por qué le molestaba que llegara a las 3 de la tarde? Porque no tenía que él lo atendiera, señorita. Porque ella me acostumbró a su manera de ser. Pero uno puede cambiar la forma de ser. Él tenía la esclava en la casa. Sí, no le parece... Pero es que entré con eso. ¿No le parece un rajo un poco machista? No, yo no. La señora está en la casa esperándome con el almuerzo. Nunca he sido machista. Nunca. Calmes usted. Siempre la he dejado, siempre. Pololeamos. ¿Y por qué le molestaba que llegara a las 3 de la tarde? Si a las 3 de la tarde es muy temprano. Pololeábamos. Y yo a veces le iba a buscar al trabajo. ¿Y? Porque ella trabajaba acá en José Miguel de la Barra. ¿Y ahí qué tiene que ver eso? ¿Ya? Y nos acostumbramos a ese sistema de trabajo nosotros dos. Siempre, prácticamente como tenían el mismo horario, estábamos todas las tardes juntos. Pero eso fue a un principio. ¿Ya? Ahí lo llevamos bien, como ya le explicaba. Después no. ¿Ya? Entonces, después, como se empezó otro sistema de trabajo, yo empecé a trabajar en turno. Pero siempre estaba yo ahí para atenderlo. Siempre, a la hora que él llegara. Sí, porque tú me acostumbraste a tu manera de ser. No es que yo le haya inculcado que ella tenía que ser así. Sí, nunca. Para él, por ejemplo, por decirle, nosotros una vez fuimos a una terapia de pareja. ¿De pareja? Sí. Para arreglar nuestro matrimonio. Prometió que iba a cambiar. Nunca cambió. Llegaba el día de los enamorados. Yo lo esperaba con un engañito. ¿Y tú qué me trajiste? No, es que no pasé por donde vendían nada. Imagínese la explicación. Señora jueza, cuando fuimos a esa reunión, de ahí a Padre Hurtado, ya nuestro matrimonio ya estaba roto. Llegaron tardes. Yo cuando fuimos a la mediación, que ella me citó que fuéramos allá, ya la persona de la mediación me dijo, caballero, usted ya ha estado separado hace unos 15, 20 años. Me dijo, ¿para qué seguimos con esto? Pero pregúntele, ¿por qué en mayo del año pasado quiso volver a la casa entonces? Pues en mayo se fue a meter a mi casa, si yo lo podía recibir de nuevo. ¿Después de cuatro años de separado? Casi a los cuatro años. Casi a los cuatro años. ¿Por qué? Porque me dijo que ya la relación con su pareja no daba para más. Señora jueza, ¿qué pasa? ¿No daba para más? Ese día, como estaba ahora con esto de la pandemia, y toque de queda, mi pareja tuvo una crisis muy fuerte de pánico. Muy crítica de pánico. Sí. Entonces yo cuando a mí me dio esta cuestión del coronavirus, ¿Usted estuvo coronavirus? Sí. Una vez que salí de alta, tenía que volver a trabajar. Entonces ella me dijo, como tú decidiste volver a trabajar, esta noche no quiero que llegues a la casa. No fue lo que me dijo a mí. Ya, pero déjeme terminar de hablar. ¿Pero por qué no quería que volviera a la casa porque tenía miedo de contagiarse? Claro, que fuera a contagiarme a mí. ¿Cómo a usted a él? No, porque la pareja que él tiene no quería que llegara a la casa. Ah, ¿y quería que la contagiara? Claro, que fuera a mi casa. Por la hora de salida, yo no podía ir donde mi cuñada que vive más lejos que vivía en Sisterna. Entonces hablé con ella y le dije que se me daba alojamiento por esa... O sea, ¿su pareja no lo dejó entrar a la casa porque tenía miedo que usted la contagiara? No quería que llegara a la casa. No es que no me dejara entrar. No, y no es tampoco que él quería esa pura noche. Él quiso volver a la casa. Me dijo, si yo lo podía recibir de vuelta. Yo le dije que sí, señorita Carmen Gloria, porque yo no soy una persona mala. Pero a ver, seamos precisos. Él dice que solo le pidió ayuda porque no tenía donde dormir esa noche. No, es una noche. Él no entiende. ¿Usted le dice que le está diciendo que volvieran como pareja? Claro. Y lo que pasó es que ella me dijo, va a volver. Y yo le canté las claridades porque usted comprenderá que después de casi cuatro años... ¿Y cuáles fueron esas claridades? Yo le dije, muy bien, tú puedes volver a la casa. Condiciones. Tú puedes volver a la casa. Pero le dije, tú en tu lado y yo en el mío. ¿En la misma cama, pero...? No, ni siquiera en la misma cama. En el mismo techo nomás. Ah, señora esposa. Yo le dije, y tú te encargas de ti, yo me encargo de mí. Yo duermo en el segundo piso. Y ella duerme en el sillón. Durmió una noche. Ella duerme en el sillón. Al otro día me dijo, vas a ir a buscar las cosas. Sí, le dije, yo voy a ir a buscar. ¿Mis hijos? ¿Pero qué cosas iba a ir a buscar? Mis cosas. ¿A dónde? A mi otra casa que tenía que... O sea, ¿se iba a mudar con la señora? Porque ella me dijo sí. Entonces yo fui y le dije, mira, voy a ir a ver cómo está. Pero incómoda, Nante, me dijo, no era así. O sea, efectivamente existía la intención de volver a la casa. Sí, pues. Señora jueza, con lo que me dijo ese día la pareja que tengo, yo eso lo di por terminado. Sí, pero señor, no son calcetines. Sí. O sea, ¿cómo? Ah, ¿no quieres que entre a la casa? Entonces me voy a ir a vivir a la casa de esta otra señora. Ah, ¿me está ahí poniendo condiciones? Entonces me voy a ir a la casa en la otra. ¿Cómo? No, no era por las condiciones que ella me puso, sino que yo fui a buscar las cosas y no me las entregaron. No me las entregaron las cosas. Da lo mismo las condiciones. Lo que encuentro, que me sorprende, y es problema suyo, se lo comento nomás, me sorprende que cambia tan rápido de pareja, así como que cambia de calcetines. Uno pensaría que no sé, que hay una relación un poquito más fuerte, o lazos más importantes, que cuesta terminar una relación de pareja, principalmente por el amor, el cariño. Pero usted cambia de pareja, parece. Hasta mi hijo se llevaron la sorpresa de que él tenía otra pareja, porque me hizo más chico. ¿Y su pareja supo que durmió en la casa de su exmujer? ¿Qué le dijo? Al otro día apareció con ella en la puerta de mi casa. ¿A pedir explicaciones? No sé, ¿a qué la llevó? Porque yo no salí, pero las vecinas la vieron. Ella quiso acompañarla. ¿Las vecinas la vieron? Acompañarla aquí. Acompañarla por la casa, llevo a buscar mi ropa. Ah, por si acaso le daban ganar de quedarse, lo fue a acompañar. O estar con la dos. No, sea la jueza, pero el problema fue que... Ni hijos decepcionados del papá. O sea, el papá va a ser siempre papá, pero decepcionado. Ya, pero señora, de mujer a mujer, se necesitan dos para bailar un tango. Sí. Usted le abrió la puerta. Sí. Usted le hizo la cama y durmió con el caballero ese día. No, no, dormí con él. Cuando durmió bajo el mismo techo, me dijo... Eso. Con el riesgo de que este caballero gatiera. Usted aceptó también. Sí. Entonces, no me venga a decir ahora... Es que mi hijo igual me dijeron, mamá, no vaya a tener problema con esa mujer, porque esa mujer me hizo la vida. Sí, pero entienda usted que cuando... Ay, se metió en otro tema ahí. Que cuando a sus hijos le llaman la atención, le llaman la atención a los dos. Porque usted también aceptó que ocurriera esto. Pero si el papá no habla con los hijos... Bueno, como sea, es otro punto. Me está llevando la conversación a otros lados. Ya. Usted aceptó que ocurriera esto. No fue que este caballero se metiera la fuerza en su casa. No. Entonces, usted también es responsable. Es que yo dije, no lo puedo dejar en la calle, señorita Carmen. Por la razón que sea, usted también es responsable de lo que pasó. Sí. ¿A qué se refiere con que esta señora la hizo pasar mal? ¿Esta señora... Porque ella me mandaba... ¿Esa relación es anterior a que usted se separara de él? Claro, porque ella empezó a mandarme mensajes a mi celular, señorita, y yo no soy muy entendida. Ah, o sea, ¿esta pareja pasó de ser su amante a ser su pareja hoy día? Sí. Sí. ¿Y cuánto tiempo fue amante de ella? No, si esto empezó en el año 2017. Ahí, mire, él tiene otra cosa del jujao donde dice que él tiene una relación con ella de hace cinco años. No. No sé si la señorita le pasó los papeles, ahí dice. En una parte, en la última hoja. Sí, en la demanda que... En la última hoja. En la demanda que él declara. Señora, deje hablar a alguien porque si no, no lo vamos a entender. Ya, disculpe. Lo tiene en la demanda de divorcio que puso el caballero. Y esa, respecto a los hechos, cuando los abogados explican cuál es la razón, cuáles son los hechos por los cuales se solicita el divorcio, pone que efectivamente tiene una relación, pero no, esto no es prueba de nada más. Yo le digo, yo la conocí en el año 2017 y de ahí estoy con ella. En la actualidad, y desde hace cinco años a la fecha, mantiene una relación afectiva y de pareja con una tercera persona. Ah, pero desde ahí a la fecha. Desde ahora, digamos, a la fecha de 2017, que son tres años y, vamos a los cuatro años. Sí, pero aquí dice, en la actualidad y desde hace cinco años. No, 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 no. ¿Eso fue lo que escribió su abogado? Bien clarito, sí, pues. Señora. Mire. Eso fue... Está difícil, ¿eh? Eso fue lo que escribió su abogado. Entonces, cuando vaya a firmar algo, tiene que leer, porque su abogado está diciendo... Pero es que él no me mandó ningún documento. Es que es obligación suya de su abogado, no de nosotros, ni del tribunal. Si su abogado dice, en representación suya, autorizada por usted y firmada por usted, que usted lleva cinco años de relación, son cinco años. Él se equivocó en poner eso ahí. Arreglelo con él. Sí, porque yo, como le digo, yo la conozco desde el año 2017, hasta ahora que estoy con ella. En el tribunal que ha sentado, usted la conoce hace cinco años. Claro. Pero de que yo la conozco antes de... ¿Cuándo recibiste los mensajes? Señorita Carmen Gloria, yo esos mensajes... Es que, ¿sabes? Mire, yo tenía el teléfono y se murió ese teléfono, porque ahí yo tenía todas las pruebas. Todas las pruebas, porque esta mujer me llamaba de diferentes números. Y él la defiende todavía, a mayo que vino, todavía la defiende a pie firme y no cree en mí que yo estuve 40 años con él. Pues señorita, ¿cómo se lo...? ¿Cómo? Si yo ni sabía que existía, ¿cómo la iba a llamar yo a ella? ¿Y desde cuándo que le mandaba mensajes a ella? Uy, no sé. Así como ella la acusa de que ella le mandaba mensajes... 25 mensajes habían cuando mi hijo vio el celular. ¿Cuándo empezaron estos mensajes? En septiembre del... Septiembre, julio. Julio, agosto, septiembre, por ahí del 2017. Ah, ya. Entonces, ¿está bien lo que dice la festa? Sí. ¿Y qué decían esos mensajes? Me decía, me trataba de lo peor. Y decía, por tonta, por decirle una cosa decente, por tonta te vas a quedar sin casa, porque vas a vender la casa y te vas a quedar en la calle. Así me decía. Después, para la Pascua, me llamó de nuevo que le había comprado el anillo. Así. Y a mí nunca ni un dulce. A mí nunca. Eso es mentira. Yo nunca le he comprado. Ni a ella le compré anillo solamente cuando compramos el anillo de matrimonio. Y de ahí, nunca más cosas de anillo. ¿Y si se divorcia ahora va a comprar el anillo de matrimonio de nuevo? No. ¿Usted cree que él alguna vez me regaló algo, alguna ropa interior? ¿Algo? Ah, ¿no se ha conversado? Puede ser entonces. Nunca, en los años de matrimonio, si está acá en mi gloria, nunca. Aparte de esto que estamos conversando, ¿cierto? ¿Por qué ella me puso en contra de mis hijos? En contra de mi nieta. Me destruyó mi celular. Pero sus hijos son grandes. Sí, pero es que... Usted puede rehacer la relación con ellos cuando usted quiera. Porque ella la inculcó a mi nieta también. No, no, si está acá en mi gloria. Eso es falso, falso. Si quiere llamamos a mi hijo, le pregunta. Si yo no le escribo a ellos, ellos no me escriben nunca. ¿No será que usted no ha cultivado la relación con sus hijos? Esos son adultos, señores. No, si está bien. Pero si ellos... ¿Y qué pasó con su celular? ¿Por qué se me destruyó el celular? Porque yo se lo destruí, es verdad. Yo se lo destruí cuando... ¿Por qué se lo destruyó? Sí, porque se lo eché al agua. Se lo eché al agua. ¿Y por qué? Porque me volví loca cuando supe que él tenía otra pareja, ¿verdad? Me volví loca, señorita, porque yo... No le digo, yo había asumido que nosotros íbamos a morir viejos. ¿Cómo se enteró por estos mensajes de texto? ¿Del celular? ¿Cómo se enteró de que había otra pareja? En mi celular. En mi celular llegaba. Porque la empezaron a llamar por teléfono a ella. Claro. A alguien en su pareja, pues. A ella la llamaban y le decían que... Yo cuando iba al consultorio, porque yo soy diabético y hipertenso, yo iba al consultorio y iba a ver a la mujer que yo tenía, siendo que ella nunca ha trabajado en el consultorio. Me llamaban y me... ¿Y quién la llamaría? No tengo idea. A ella que le diga que la llamaba. No, pues. Porque ella tiene que saber, porque yo no sebo. Pero supuestamente... Ella me dijo a mí, me están llegando mensajes. Pero mire, mire el hecho. Usted efectivamente empezó a salir con otra persona. Que me imagino que como era algo escondido, era un amante, usted no le contaba a todo el mundo, me imagino yo, capaz que sí. Pero yo creo que no. No, ¿cierto? Ya. Entonces eran muy pocas personas las que sabían. Y resulta que eso... Y resulta que... Ya, y resulta que a su mujer, alguien le dice por teléfono que usted tiene un amante. Cuando uno le pregunta a ella cómo se enteró que usted era infiel, por los mensajes de texto. Sí. Entonces, alguien de su círculo muy cercano le envió ese mensaje. Antes de que ella me leyera el celular, ella la llamaba a una persona. ¿Quién, pues? Eso es lo que... Pero ella que le diga quién, porque yo no tengo idea quién es, porque ella me decía... Señor, que será alguien... Me están llamando de que tú me estás engañando. Sí, pero señor, por lógica, tiene que ser alguien que era de su círculo porque estaba enterado de algo que era real, pues. Si ella no lo sabe, yo menos. ¿Y su pareja lo sabrá? No, pues yo le pregunto. ¿Qué pasa en este psicólogo, Marisol? A mí me gustaría saber cómo la persona que él tiene se enteró de mi número. Eso me habría gustado saberlo siempre. Marisol, 40 años de matrimonio es muchísimo tiempo, mucho tiempo. Y ahí uno concuerda o empatiza con lo que dice doña Maribel. Dice, yo pensé ya después de 40 años que yo me iba a morir aquí. Y por supuesto que cuando tú estás pensando que algo es eterno, que algo es para siempre, duele y golpea y desequilibra, saber que se acabó. Punto uno. No se acabó de la mejor forma, se acabó por una infidelidad, una deslealtad. Y me preocupa, como tercer punto, que yo creo que están relacionados los tres, pues yo estaba con los tres juntos, perdón. Hace unos meses atrás, caballero, se quería volver a la casa como que nada. Exactamente. Lo que pasa es que aquí hay algo muy interesante que podemos también explicarle a la gente en la casa y es el dar por sentado. Esta pareja dio por sentado toda su vida algunas cosas. Por ejemplo, Maribel decía, nosotros nos vamos a morir viejitos. Y cuando yo hablé con Ricardo, Ricardo me dijo, pero si es que nosotros ya no teníamos relación hace tiempo, entonces yo podía hacer lo que yo quisiera y entonces yo estuve con otra persona. Y no entiendo por qué Maribel se enojó tanto. Porque ambos daban por sentado diferentes realidades y nunca se sentaron a conversar. O sea, el principal problema es que ellos tenían una relación que era una relación más o menos mala, casi no relación, pero ambos esperaban cosas diferentes de la misma. Y ahí fue cuando se produjo el conflicto total. Y después viene Ricardo y dice, bueno, no sé por qué Maribel tomó mi teléfono, lo metió al agua, rompió su auto y Maribel asumió. ¿El auto? ¿Rompió el auto? Sí. ¿Qué me hizo? ¿Tiene mi ropa? Sí. Ah, pero usted se enojó. Sí. ¿Más de la cuenta, señora? Toda mi ropa cortada con tijeras. Estaba descontrolada, descontrolada, ¿verdad? Y usted se da cuenta que eso no corresponde, que estaba mal. Sí, no, sí lo acepto, lo acepto, señorita, lo acepto. Y espero que no lo haga nunca más. No, nunca más, porque nunca más voy a tener otra pareja. No, eso no se sabe. Marisol, es bueno ir aprendiendo de estas experiencias. Lo que nos falla muchas veces a todos nosotros es la comunicación. Absolutamente. ¿Sabes qué? Yo tengo la sensación que tú, esto. Sí. Y que el otro te diga y te confirme si está ya lo correcto o no. Estás muy equivocada, no es eso. Yo espero esto de la relación. Que acepte. Aquí no dijeron aceptar, aceptar. Se murió la comunicación. Mire, perdóname, Marisol. Sí. Es súper importante, súper importante que primero entendamos, para todo en la vida, para todo. La primera preocupación es mi responsabilidad, la que depende de mí. Lo que yo puedo hacer, lo que yo no debo hacer. Después, la segunda, es qué hiciste tú o cómo aceptaste tú. ¿Qué tengo que hacer para no caer en una mala comunicación? Y primero, ¿qué tengo que hacer yo? Después me preocupo de lo que hace el otro. Marisa. Uno de los axiomas de la comunicación, uno de los más importantes, es decir que es imposible no comunicar. Tú sentiste que estaban comunicando ambos que no había relación. Tú sentiste que estaban comunicando ambos que a pesar de que no había cosas típicas de una relación, relaciones sexuales o también cierto compañerismo, sí iban a llegar juntos hasta viejitos. Pero no lo dijeron. Y tú siempre me dijiste, lo que pasa es que yo no entiendo por qué Maribel se enojó tanto, si era obvio, si lo conversamos. Y yo te pregunté, ¿y cuándo lo conversamos? No, después que yo ya había tenido mi pareja. Entonces, no lo conversaron, Ricardo. Pero pues, ella un día me dijo, quiero que me digas, ¿tienes otra pareja? Le dije, ¿tenía otra pareja yo? Le dije que sí. No fue así. Pero eso ya es tarde. No fue así. No fue así. Un día, señorita, un día él dice, no aguanto más, no aguanto más. Sí, es verdad, yo tengo otra pareja. Así. Ella quería saber, yo le dije sí. Pero eso era de, mire. Pero que ya estaba pillado. Si fue como usted dice, o si fue como ella dice, en los dos casos es tarde. Claro. Y tú, yo escuchaba cuando estaba ahí atrás, que tú decías, yo no sé por qué me rompió el celular. Porque se sintió engañada. Sí, pero que después ya se arrepintió. ¿Cómo se arrepintió? Porque mire, un día yo fui a buscar parte de las cosas que eran mías. Le dije, la llamé primero, me dijo, ven a buscarla. Fui a buscar las cosas y me dijo que por qué lo pensaba bien y no me iba de la casa. Ah, pero eso es parte de la separación. Que no me fuera de la casa, que ella me perdonaba todo lo que me había hecho, romperme el auto, el celular, romperme mi ropa. ¿Ocurrió todo el mismo día? Ella como que hacía borrón y cuenta nueva. O sea, fue un día de furia. No, fue un día al, digamos, a los días después. Pero ¿cómo no lo iba a hacer, señorita Carmen Gloria? Si él, yo lo tenía que atender. Y él subía al segundo piso. No, no, no. Se veía enchapeada. No nos equivoquemos. Más allá de la caricatura que uno puede hacer con todas las cosas que está comentando el caballero, no corresponde. No corresponde. O sea, incluso si el caballero ha sido otra persona, podría haber llamado a carabinero y se hubiera ido detenida. Por daño a las cosas, daño a las personas, no corresponde. Bueno, termina una relación, se puede enojar, se puede molestar, se puede doler, se puede ir. Sí, pero no agarra y destruye nada. Puse la constancia en carabinero. Me dijeron, caballero, tome sus cosas y váyase de la casa. Claro, es lo más. Y hago la hora, mijo, porque si usted es tranquilo ahora, mijo, se le voy a pasar lo tranquilo y vamos a llegar nosotros a su casa. No lo quería buscar detenido. Marisol, seguíamos contigo analizando esta relación que no termina bien, la falta de comunicación que hubo en la pareja. Pero ahora las expectativas que había de vivir toda la vida así o subentender que se podía ser infiel porque ya no había nada. Pero me preocupa esto de que el caballero haya desechado tan rápidamente la relación que tiene hoy para intentar recuperar la relación que había dejado atrás y cuando se da cuenta que no funciona, entonces recupera la otra. Me da a mí, si fuera yo la pareja actual del caballero, estaría sumamente preocupado. O sea, él no está muy comprometido con nadie entonces. Es que está comprometido con él mismo. Piense que ahora dijo, si ella me perdonó porque después me dijo que era capaz de perdonar todo, pero él se fue igual. Entonces, ¿cómo esperas que ella te hubiese perdonado si tú te fuiste? Es lo mismo que hace con otra pareja. Él está buscando su propio bienestar, él sentirse cómodo y sentirse tranquilo y bien y cree que cualquier mujer que tenga al lado tiene que aceptar esta realidad. Sí hay ciertos rasgos machistas que tú estabas diciendo hace un ratito porque los tiene, son inconscientes. No se da cuenta, Ricardo, tú no te das cuenta. A lo mejor yo no los doy a conocer, ¿entiendes? Pero yo, de que yo sea machista de ella, como yo he visto otros casos de hombres que son machistas. A ver, dígame, ¿qué caso, por ejemplo, usted cree que es machista? Que me obliguen a ir a que planche la ropa. Ya. Quiero mi ropa planchada mañana, mis zapatos, todo. Yo encuentro que es machista. Yo nunca le... Yo siempre he preocupado a mis cosas. No, al decir que ella, que era floja con esas cosas, ¿no? Yo era, yo era hasta la que me ilustraba los zapatos. Sabes, todas las cosas. Sabes que, y aprovecho de hablar este tema, no solo estoy criticando a usted, solo quiero para que nos llame a reflexionar y pensemos en la casa. Porque estamos en una campaña de erradicar el machismo. Porque el machismo, hay cosas que las tenemos súper bien descriptivas o bien focalizadas en nuestra imagen. Que, por ejemplo, un golpe. Dicimos, no, eso es violencia. Lo tenemos súper claro. Machismo. Claro, el hombre que no quiere que la mujer trabaje, la deja en la cocina. Eso es machismo. Lo tenemos súper claro. Pero hay una serie de conductas que pasan más desapercibidas y que nos cuesta mucho entender que son machismo. Cosa que usted dijo delante. Ella llegaba súper tarde. Yo le digo, ¿a qué hora? Tres de la tarde. Es que ella me acostumbró. Que yo llegaba y ella estaba en la casa. No tenía que atender. No, pues señor. Puede haber sido por el turno que yo tenía. Es que no. Es que su mujer, su pareja, la que sea, ella o quien sea, no está al servicio de sus deseos. Es una persona independiente. Que tiene derecho a cambiar de dominión, a querer trabajar, a querer juntarse con las amigas, a ir al cine. Igual que usted. Los mismos derechos que usted. Pero yo nunca le he dado. Yo le estoy diciendo que usted vaya, si usted quisiera. Los mismos derechos. En una pareja uno se comunica. Hoy voy a cambiar de horario, voy a trabajar hoy día, me voy a juntar con las amigas. Se comunica. Pero no pide permiso. Ni necesita el ticket, ni la autorización firmada por el apoderado que es el marido. No. Eso es machismo. El sentir que de alguna manera yo tengo poder, injerencia o influencia sobre tus decisiones, eso es machismo. Todos somos libres de decidir lo que queramos hacer con la vida. Incluso libres de terminar una relación de pareja. Sí, una vez, señorita. Y además aquí hay otro tema que dice, no, tengo una buena relación con los hijos, pero sus hijos no lo llaman y él jamás los llama. O sea, él puede pasar muchos meses y no saber absolutamente nada de los hijos. Y ahí está el que diga, no, es que la mamá los llevó a pensar así. Y los hijos son todos mayores, mayores de 30 años. Hijo, dijo, señorita, Carmen, Gloria, si quiere, lo llaman usted nomás para preguntar. No, no voy a meter a sus hijos en esto. No, si yo les dije. Yo tengo las edades acá, los dos son mayores de 30. 34, 37. Ellos piensan muy bien lo que está bien y lo que está mal. Exacto. ¿Creen que ellos me llamaron cuando yo estuve enfermo? Pero esa es responsabilidad de ellos, no de la señora. No, pero ¿creen que ellos me llamaron cuando estuve enfermo? Háblalo con ellos, ellos no están presentes acá. No, yo les dije, hijo, estoy hospitalizado. No, pero para que usted sepa. No, yo sé lo que usted construyó. ¿Ve? Porque fíjese que al contrario de lo que usted me dice, y que nos pasa harto a las mamás, y las mamás que están en la casa se van a sentir identificadas con esta frase, cuando, y estoy hablando súper autorreferente, estoy hablando de mí, de mi experiencia, cuando yo tengo un problema con una de mis hijas, o de mis hijos, digo, chuta, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué me equivoqué? Es lo primero que pienso. No pienso, oye, este niñita que me salió, miren cómo me salió, porque la niñita no salió sola, la niñita se crió. ¿Y quién la crió? Yo. Entonces, cuando la niñita hace cosas que a mí no me gustan, ¿en qué fue lo que yo me equivoqué? ¿Qué fue lo que hice mal yo? Cuando usted me está hablando de dos hijos que tienen 37 y 34 años, y hace responsable de las conductas de esos dos hombres adultos, a esta señora, está raro, caballo, está muy perdido. Y cuando usted dice, no se comunican conmigo, no hablan conmigo, ¿qué hizo usted? Bueno, yo le escribo. Nunca, si cuando era la Pascua o el cumpleaños yo le tenía que decir. Yo creo que él está acostumbrado a que se haga lo que él quiere, por eso es que la gente no entiende mucho cuando se habla del machismo con el patriarcado, porque es una idea de padre que maneja un poco a la mujer que tiene al lado y a los hijos. Es un poco esa misma idea de lo que está pasando acá. Ellos deberían comportarse muy bien contigo, ellos deberían llamarte a saber cómo estás, pero tú no, porque ellos no te llaman. Entonces, esa manera de manipular la realidad lo vas a pasar mal, porque hoy en día las mujeres están más empoderadas, tus hijos están empoderados, y si ahora con la pareja que estás ahora lo pasas bien, puede ser que tengas un conflicto y nuevamente te vuelva a pasar. Y no siempre tu ex mujer, Maribel, te va a decir, sí, vente a quedar a la casa. Lo hizo una vez, no sé si lo volverá a hacer. No. Muchas gracias, Sol. De nada. Ya está terminada esta relación, ojalá tomen los consejos que nos da Marisol, porque son absolutamente desinteresados y es por el bien de ustedes. Hace bien conversar al minuto de poner un término, hablar, darse cuenta de que estuvo bien, que estuvo mal, para no repetir la historia. Claro. Porque los seres humanos somos el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Le digo cuando... Señoras, señores, una casa, sociedad conyugal, o sea, la casa hoy es mitad y mitad. La señora dice que quiere como compensación económica la mitad de la casa que le corresponde a usted para ella quedar con la totalidad de la casa. ¿Está de acuerdo o no? No. No está de acuerdo. Yo creo que la casa se venda. Se venda por primera y en más... Yo creo, si él no me da... En más, señora jueza, sabe que... No me cede los derechos de la casa, yo quiero una compensación de 30 millones por los años que yo estuve con él. ¿Qué opina, caballero? No, ¿de dónde lo sacan 30 millones de pesos? No, señora jueza. ¿Qué hacemos entonces? ¿Usted no está de acuerdo? Ella sabe muy bien lo que le dijeron en la mediación. Ella es endeudada conmigo porque yo tengo una pensión de alimento que me tiene que dar él y en el año 2018 solamente me depositó tres veces y ahora con el primer 10% que mi hijo me hizo el... ¿La retención? Sí. ¿Caballero debe pensión de alimento? Sí. Miren, señora jueza, cuando fuimos a la mediación... Debe pensión de alimento. Quiero que usted me aclare una cosita que me explique bien. No, pero usted respóndame la pregunta y yo le aclaro lo que quiera. ¿Debe pensión de alimento? Aquí entonces tenemos una sola posibilidad. Si usted quiere divorciarse va a tener que ser por acuerdo entre las partes y quiero que entienda que la casa corresponde a la sociedad conyugal, mitad y mitad y si no llega a acuerdo como de la forma en que va a disolver la sociedad conyugal pueden dejar esa disolución de la sociedad conyugal para más adelante en un juicio civil. El caballero efectivamente la demandó de divorcio, una lateral. Sí. Acá está. Él es el que está pidiendo el divorcio. Sí, él está pidiendo el divorcio. Pero no me quiso responder lo que yo le estaba preguntando y que es fundamental para esto. Sí. Pero fundamental. No me quiso responder lo que yo le estaba preguntando y que es fundamental para esto. Sí. Pero fundamental. la persona que inicia la acción de divorcio no puede tener deuda de pensión de alimento. Sí, él me debe. ¿Seguro usted le debe? Él no quiso responder. Sí, ahí está el papelito. Si le debe, esta acción no va a llegar a ningún buen puerto. No. Por lo tanto, la única posibilidad del día que tiene de divorcio, caballero, es de común acuerdo. No. ¿No está de acuerdo? No. ¿No habían de acuerdo sobre divorcio? No. De hecho, ni él siquiera llamó para que le vieran el problema. Él lo llamó la persona que está con él. Ni siquiera él puede tratar de llamar. Para que vea, todo se sabe. Todo se sabe. Todo se sabe. Caballero, pocas al día con la pensión de alimento si quiere que esa demanda llegue a algún puerto, porque así como está, va a ser desestimada. Y la señora, para firmar un acuerdo de divorcio, exige que usted le entregue el 50% a título de compensación económica. ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. No. Entonces, con esto, cerramos.